Las naranjas, las naranjas, ¿por qué son tan importantes? Por lo siguiente, hay esta idea general que tiene la gente, que tienen mucha vitamina C, si tienen mucha vitamina C, la gente piensa que esta sirve para combatir infecciones, para quitar gripas, para aumentar el estema inmune, eso no es cierto. Vamos a aclararlo, la vitamina C sirve para prevenir el escorbuto, así se llama la enfermedad, que es una enfermedad muy frecuente, o que era muy frecuente antes, en los marineros que iban a alta mar, 3 meses, 6 meses, no comían fruta, nada más comían pescado, pan tal vez, entre otras cosas, y les daba escorbuto, que es un problema en las encías, ¿sí? Bueno, también sirve para producir colágeno, la vitamina C y el cobre son las vitaminas y minerales esenciales, o que van a limitar la producción de colágeno en nuestra piel. Recordemos que la piel tiene la epidermis, la dermis, ¿sí? Ahorita vamos a hablar nada más de estas dos, de forma muy rápida. La dermis, la de en medio, no la superficial, la de en medio, es donde está el colágeno, hay una producción constante toda nuestra vida, pero a partir de los 25, 30 años de edad, decrece su producción, por eso es que empiezan a salir arrugas, se empiezan a ver celulitis, se empieza a ver vieja la piel. Para que no pase eso, coman mucha vitamina C, coman muchas naranjas. Ahora, un truquito muy bueno que me enseñó una señora es que agarren naranja, hacen jugo de naranja, por ejemplo, y van a agarrar la casca de naranja, ya la cortaron, ya le hicieron jugo, aún así permanece un poco de líquido en la parte, en los gajos de la naranja. Ahora, agarran esos gajos y se van a hacer una mascarilla, se embarran ese zumo que tiene ese jugo, poquito, en la piel, y se lo dejan así media hora, una hora, y pónganse lo tan frecuente, y ya luego se lavan su cara, pónganse lo tan frecuente como puedan, un día a la semana, diario, como puedan, y es fenomenal para que la piel permanezca lisa, maravillosa, joven. Sigamos, naranjas, ¿para qué funciona? Tiene un antioxidante que se llama limonina, limonina, también lo tienen los limones, de ahí viene, sin embargo, también las naranjas. Esta, sí tiene un efecto antiviral, por lo tanto, la naranja sí contrarresta a infecciones, sí, pero no es por la vitamina C, es por lo antiviral, ¿sí? Bueno, no es para aclararlo, combate la obesidad, las naranjas. Yo les recomiendo, la gente que tenga problemas de obesidad, sobrepeso, hagan una monodieta, todo un día a la semana o dos, coman nada más, coman nada más naranjas, todo el día nada más naranjas, y agua, o pueden tomar té del que a ustedes les guste, y van a bajar de peso, y a mantenerse sanos en perfecto estado de salud. Seguimos. Es que el plumón negro se me cayó, por eso agarré el azul. Hay que improvisar aquí, yo improviso mucho. También tiene muchos carotenoides, hay dos tipos de carotenoides en este caso, la luteína y el carotenoide beta. La luteína, bueno, es una antioxidante muy importante, porque los oftalmólogos cuando atienden a un paciente que tiene degeneración de la mácula asociado a la edad, degeneración de la mácula asociado a la edad, está en inglés, pero confíen en mí, que es donde vemos en el ojo, no es en donde estamos ahorita viendo, es en la parte de atrás del ojo, está la retina. Hay un punto ahí que se llama mácula, es una mancha, mácula, en etimología grecolatina. Ahí es donde vemos, y le manda la señal nerviosa, por unos cables que tenemos, hasta la parte de atrás del encéfalo. Aquí, en el óvulo occipital es donde vemos realmente. Pero se conecta con unos cables hasta la retina, exactamente en la mácula, que es un puntito. Cuando se degenera ese puntito, la mácula, se llama degeneración de la mácula asociada a la edad, sobre todo después de los 70 años de edad. Si van con el oftalmólogo, no hay tratamiento. Sin embargo, se sabe que el usar luteína, sirve para prevenir que evolucione rápido la enfermedad. ¿Para qué se espera de tener la enfermedad? Desde ahora, coman naranjas todos los días, tendrán mucha luteína, y se sabe que, de esa forma, si algún día llega a tener la enfermedad, no progresará rápido. Y con mucha inteligencia y sabiduría, yo creo que ni siquiera se presentará la enfermedad. ¿Eh? Ahí está. Y carotenoides beta, para la próstata, hiperplasia de próstata, para eso sirve la carotenoide beta. Eso todo el mundo ya lo sabe. También están los flavonoides, la naringenina, muy importante porque es un antibacterial, antiviral también. O sea, la gente que tenga gripa, resfriado, infecciones bacterianas, ni siquiera voy a decir los nombres, porque está prohibido hablar de eso, en el YouTube hay mucha censura. Pues para comer muchas naranjas, hagan una monodieta, y van a ver que se curan con eso. Y también va a disminuir la producción de aromataza, que es un productor de estrógenos. A partir de hormonas masculinas, testosterona, se producen hormonas femeninas, estrógenos, ¿no? Estoy hablando específicamente en las mujeres, en este caso en particular, en los ovarios, hay esta enzima, aromataza, y convierten las hormonas masculinas en femeninas. Sí, la mujer, aunque no lo crean, ella también tiene testosterona. Bueno, muchas, no todos los tumores, pero muchos tumores de ovario, son ocasionados, porque hay muchos estrógenos. Y no nada más de ovario, también alcance algunos tipos de tumores en los senos. Entonces, se puede prevenir todo esto, porque disminuye la acción de la aromataza, tomando muchas naranjas. Ya ven todo lo que les beneficia a las naranjas, a comer naranjas, amigos. Aquí está la salud. Sin embargo, la gente que esté enferma de diabetes, hipertensión, miomas, insuficiencia renal, con mucho gusto aquí en Herbol, vamos a atenderlos, llamen al consultorio, ahí está el WhatsApp, el teléfono, llámenos, y con mucho gusto los atendemos. Vía, por videollamada, mandamos el medicamento a todo México, y a todo Estados Unidos. Ánimo, hasta la próxima. ¡Chus!